ya gente bonita como estan estamos aca de regreso grabando el tercer video gente bonita esta vez vamos a hablar de de estos muchachos del good shopping yo creo que hoy ya lo pasaron muchos ya tuvieron que haber visto en el en los videos estos muchachos chicos les tengo que hacer un llamado a ustedes y yo creo que primero Dios van a ver el video por favor muchachos dense una limpia como les digo muchachos por favor cuídense mucho pero cuídense muchísimo porque en serio ustedes que son buenas personas muchachos chicos a ustedes les pasan las cosas acaban de salir de un de una cuando apenas van saliendo y entrando a otra de primero fue lo que lo de los bancos con las remesas que tuvieron problemas para sacarlas con lo del banco la segunda vez fue cuando los querían linchar o sea esta gente de poco cerebro que vive en los pueblos que por cualquier cosa quieren hinchar a las personas que se quieren agarrar las justicias por la justicia por sus propias manos pero pues le doy la razón porque lamentablemente en Guatemala no existe tal justicia y entonces ya todo el pueblo la población Jesús Jesús amorcito la población ya está harta de estar sufriendo tanta delincuencia las autoridades no hacen nada entonces pues la gente se agarra la justicia por sus propias manos y yo no los culpo porque se ven tantas autoridades y ellos mismos son los que hacen sus desmadres pero chicos a ustedes después de eso ahora anoche les robaron de su carro unas remesas yo creo que era bastante por favor se los pido chicos encomiéndense mucho a Dios no estén dando mucho color que cargan dinero si está como muy raro eso ay mi amor yo pienso que debe de haber gente que está metiéndose en esto gente que los anda controlando y gente que anda posiblemente pagando para que les roben y ustedes se van desesperando y cierren el canal chicos échenle ganas nomás no echen mucho color y anden con mucha precaución y no dejen que nadie les baje el autoestima ni que nadie les baje su la guardia que nadie les baje la guardia perdón es que estaba ida estaba pensando ida pero que nadie les baje la guardia gente bonita no van a pensar que es la misma camisa esta es otra pero tengo varias rojas gente bonita por favor chicos yo voy a pedir a todos mi gente de mi familia que por favor hagamos una oración para ellos para los de Gutiapín gente bonita por favorcito hay que echarles la mano porque yo hasta aquí la verdad yo no he sabido nada de estos muchachos que se estén haciendo grandes casas ni estén lucrando con con la con la pobreza de los demás que estén poniendo a hacerse millonarios con lucrando con los suscriptores por favor tenemos que ayudarlos a orar y ir a sus videos a decirles que estamos con ellos y desearles todo lo mejor por favor muchachos cuídense bastante sabemos que Guatemala es un país bastante lleno de gente mala existe más la maldad que lo bueno pues lo siento es mi país Guatemala pero lamentablemente eso es así entonces este es mi país pero allá hay mucha inseguridad como en todos lados y allá este la gente la mayoría de personas ya está harta de tanta delincuencia las autoridades no hacen nada déjenme decirles no todas las personas de Guatemala son malas hay mucha delincuencia entonces los mismos guatemaltecos están sufriendo con la delincuencia porque las autoridades simplemente les vale madre no hacen nada ellos andan nomás caminando por las calles o en patrullas y como haciéndose los pendejos ¿por qué? porque ellos mismos son corruptos y pues eso todo el mundo lo sabe cuídense chicos por favor se los pido que se cuiden bastante que no estén dando mucho color ni mucho tengan mucho cuidado cuando ustedes se bajen no dejen nada en el carro porque a pesar de que ustedes dejaron su carro en una gasolinera que está supuesto a tener cámaras lo que yo entendí fue que las cámaras no llegaron hasta el espacio donde ustedes estaban parqueados pero entonces lo que deben de hacer es disimuladamente saquen el dinero y carguenlo no sé dónde pero no dejen nada en su carro porque ya sabemos de que se roban los carros se roban lo que tienen adentro a mí no me ha pasado nada desde que yo estaba huyendo a Guatemala por cierto ahorita pues yo no voy a ir por un tiempo porque también ustedes saben de que en Guatemala ahorita me odian no todo Guatemala pero sí me odian la mayor parte de jabalí y como ellos pues la mayoría de ellos andan armados porque ellos no andan a mano limpia son poco hombres y andan armados este y entonces yo no quiero que pues me vayan a entonces voy a ir a unas ricas vacaciones sí pero va a ser a un lugar muy desconocido que nadie sabrá dónde yo voy a ir a qué país será cuando yo regrese que les ponga los videos de lo que yo grabe donde yo ando y pues a mi país Guatemala los que me quieran esperar en mi país Guatemala no se preocupen que tampoco tengo familia en Guatemala y quiere decir que no tengo nada que ir a hacer a Guatemala mi familia está acá en este país y entonces pues estoy tranquila mi segundo país United States aunque les duela pero así es a ustedes chicos les digo que los voy a dejar en oración con mi familia para que vayan a comentarles a su espacio y les deseo infinitamente de todo corazón ustedes estén bien este bendito sea Dios el dinero se perdió ok pero los suscriptores tendrán que comprender y ustedes están bien es lo importante y ojo nadie me está patrocinando para yo estar hablando de Good Shopping gente bonita entonces los dejo con esto no sé si voy a hacer otro video pero aquí en este video creo que todavía tengo tiempo verdad cuántos minutos llevo 7 ok 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 gente bonita entonces todavía me da tiempo sigamos entonces quiero decirles también gente bonita que por favor abran bien los ojos a todos los que van a ver este video suscriptores gente de todo el mundo donde vaya a ver este video por favor no dejen que los estén agarrando de de tontos y de pendejos no se dejen le hago un llamado a todos los que van a ver este video no manden dinero para jabalí que todos son una mata de vividores cada a cada rato están abriendo nuevos canales porque saben que ellos lucran con el dinero con las remesas que mandan las personas de buen corazón ahorita este quiero hacerle un llamado a las personas que el señor carlos barriga cervecera está de vuelta pidiendo dinero para hacerle una cocina a la hermana de la tal sandra que se hace pasar por soltera o por viuda porque ellos por obtener dinero matan al marido pero en realidad tiene marido mira señora la hermana de la sandra o sea la pirujita que ha trabajado en bares y que no mata una mosquita y se cree como que carlos la agarró virgen pero en realidad a esa pobre mujer le cabe un tren y se cree como que es muy decentita pero en realidad la sandrita trabajó en un bar de mala muerte entonces están pidiendo dinero para hacerle la cocina a la hermana de la sandra no manden dinero ustedes quieren dinero trabajen y dejen de estar pidiendo dinero y de estar mintiendo que la hermana de la sandra no tiene marido porque los hijos no los hizo solos ni fueron por obra del espíritu santo los hijos los hizo con el marido que tiene con el marido que vive así es que si quieren dinero no no dinero cero no pidan dinero no sean vividores deja de pedir dinero carlos para hacerle cocina a la hermana de la sandra porque ella tiene marido que trabajen dejen de estar traiendo tantos niños al mundo si no tienen como darles un futuro mucho menos de darles lo más básico que es la comida la ropa la escuela por favor no sean vividores si no tienen donde darles una casa un techo donde vivir porque ni modo es muy rico acostarse y hacer los hijos porque es delicioso si pero después hay que mantenerlos y si ustedes no tienen dinero entonces no pidan y no hagan hijos por favor que le pasa a todas esas mujeres de jabalí que andan criando andan resultando barrigonas y después causando lástimas y ya que estoy hablando aquí también la hermana de la noemí está embarazada otra asquerosa que se embarazó sin marido porque la embarazó y la echó o sea solo la abusó otra que no se casó porque ya saben que salen preñadas y entonces los suscriptores de buen corazón les hacen donde vivir les hacen casa huebonas manganzonas facilotas porque muchas a ustedes las hacen como las buenas como las madres Teresa de Calcuta que nomás matan una mosca pero cuando matan matan mil así es que ustedes se quieren hacer como que son muy decentitas pero no hasta en unos shortcitos causando provocando los hombres ahí salen grabando no sean tan descaradas ni sean doble cara enseñen lo que verdaderamente es y la que está barrigona la que está panzona la que no tiene macho trabaje y mantenga su hijo no esté saliendo de barrigona y dando lástima para que le paguen el pacto porque de verdad aquí cuesta ganar el dinero señora vaya a lavar ropa vaya a echar tortillas vaya no sé qué va a hacer a sacar perros a cagar pero la cosa es de que trabaje y usted va a mantener su hijo porque si están traiendo hijos al mundo aténganse las consecuencias que los van a mantener ustedes nosotros nosotros no somos lagunas para mantener lagartos así es que gente bonita abran sus ojos y todos los canales de jabalí guatemala se dedican a explotar a pedir dinero a lucrar con los más pobres y los más necesitados toditos tienen casas nuevas a costilla de los canales yo les puedo decir un sinnúmero de canales que hay en jabalí porque todos quieren casa y no quieren trabajar todos andan en fiestas en playas en buenos restaurantes a costilla de nosotros los que estamos en Estados Unidos cada quien mejor ayude a sus familiares gente mis mexicanos hermosos gente de otros países ayuden a sus paisanos a sus familiares no mantengan vividores para mí ha sido un gusto de hablar con ustedes y les seguiré trayendo más porque estaré pendiente y estaré aquí encima y encima y encima y encima a que las personas no se dejen llevar por estos vividores muertos de hambre gracias gente bonita que tengan una excelente noche que Dios quede con ustedes para ustedes mis super mega vibras los quiero mucho que tengan una bendecida noche chao familia hermosa los amo 4 4 4 6 Gracias.